Hola a todos y todas, hoy voy a hablar de un nuevo cuento, este cuento se llama Isur del escritor argentino Leopoldo Lugones Está escrito en primera persona y el protagonista te va a decir que alguna vez él escuchó que los pueblores de Java, que es un pueblo que cae a Indonesia Decían que los monos sí pueden hablar, solo que no lo hacen porque no quieren ¿Y por qué? Porque si hablaran dicen que tendrían que trabajar Y esto es un poco cierto, porque si lo piensas, imagínate que en verdad ahora los monos hablaran Al principio sería novedad, pero luego con el tiempo diríamos, si ellos hablan como nosotros, ¿por qué ellos no trabajan? Deben trabajar Y probablemente los pondremos a trabajar, entonces bueno, dicen que los monos no hablan para no trabajar Entonces el protagonista se empieza a locurar ideas y dice, puede ser, dicen, que esa es la diferencia entre el mono y el hombre Que la parte del hombre sí es alguien que quiso hablar y evolucionar Y la parte del mono es alguien que como no quiso hablar, para no trabajar, su cerebro no evolucionó más y se quedó hasta ahí Y por eso la gran diferencia es inteligencia entre los dos Pero científicamente, según el cuento, dicen que el mono tiene todo para hablar Fonéticamente, la garganta, todo lo podría ser hablar Entonces el protagonista dice, bueno, yo como científico voy a lograr que un mono hable Entonces hago un circo que está por cerrar y compro a un chimpancé Que se llama Isur, ya viene con ese nombre Y lo va a empezar a entrenar para que hable Pero dice que va a pasar muchos años para lograr su objetivo Dice que va a ser muy difícil que este mono quiera hablar, que ese chimpancé quiera hablar Dice que aprende las vocales, pero que a la hora de hablar otras palabras no puede Sobre todo por los dientes, las palabras dentales, de E.T. no le sale Y siente que pasan muchos años y que el avance es muy poco Y aquí se empieza, el tercer de este cuento es que el hombre empieza a cambiar Como ve que el chimpancé no habla como él quisiera, no puede Entonces empieza a volverse cada vez un lado más malo del hombre Empieza a pegar al chimpancé, empieza a gritarle, a insultarle Y un día el investigador, alguien que pasaba por ahí en laboratorio Un chef, le dijo, había escuchado tu mono hablar Y habla bastante, y habla bien, tiene bastante vocabulario Y ahí se enoja mucho más el investigador Porque dice, ah, entonces él sí puede hablar, solo que no quiere hacerlo conmigo Porque es un nocioso Y otra vez le sale la bestia del hombre, ¿no? Lo malo que podemos ser Y lo insulta, lo golpea, lo obliga más Y el mono en vez de avanzar, o sea, ya no dice casi nada No quiere hablar, está deprimido, golpeado Incluso se enferma hasta casi la muerte Y el hombre sigue con, yo soy tu amo Tú tienes que agradecerme a mí Si yo te digo cada vez tú tienes que hablar Es decir, sale esa parte mala del hombre, ¿no? De ahí es paradójico porque podemos entender por qué el mono no quiere hablar Porque no quiere trabajar y no quiere estar en la par del hombre Porque el hombre es a veces muy malo Entonces, por eso el mono, que realmente sí podría haber hablado Y Sur No lo hacía porque no quería Tener todas estas responsabilidades y lidiar con los hombres Que realmente, como en este caso, pueden llegar a ser bastante malos Entonces, y Sur enferma Y cuando está por morir Le dice Las últimas palabras Le dice Amo, agua Mi amo Es decir El protagonista tanto Lo había insultado al mono Y diciéndole Yo soy tu amo Tienes que hablar por mí Que esas fueron sus últimas palabras Es decir, lo no le hizo Yo también creo que este cuento También puede hablar un poco del esclavismo Incluso se menciona por ahí la palabra esclavismo Por ejemplo, el hombre Bueno, antiguo El hombre europeo Cuando va a África O a América Y ve a las personas que son de distinto color que ellos Pero que pueden hablar Pero los ven distinto Los atan como esclavos Los hacen trabajar Entonces quizás Con el mono hubiera pasado lo mismo Verlo Que puede hablar Que suele ser un poco Se le hace de similar al humano Pero Que igual lo considerarían menos Entonces Lo tratarían mal Y que además El hombre siempre Puede ser muy malo Con quien es diferente En este caso El hombre Fue malo con el mono Por no aprender Lo que él quería que aprenda Entonces Este cuento básicamente Trato de eso Y bueno Si les gustó Dejen su comentario Si tienen alguna recomendación De algún otro cuento Que quieren que haga también Voy a notar hacer más videos Sino que esta semana Tengo bastante Bueno Me refiero a hacer más videos esta semana Porque esta semana Está medio complicada Pero siempre voy a seguir Subiendo nuevos videos Espero que les guste Suscríbanse Y denle like Gracias Gracias Gracias